Se llama Puerto Tirol Y en noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendían los quebrachales Pasar la vida cantando Y mis versos y de canto Pa' que queden los banales Tiro el pueblito florido Trinconcito abandonado Recordando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque me echan como así O donde pase mi bien Y abrillas el río Areco Escuché por vez primera Conducemos verdadera El amor de una mujer Por eso he dejado ayer Mi recuerdo más sincero Vamos a expresar te quiero Y hasta que te vuelvas Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco vacío Donde pase mi bien Vamos a expresar te quiero Vamos a expresar te quiero Vamos a expresar te quiero Gracias.